El Foro Sol 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 ha sido un poquito difícil, tú sabes, porque uno tiene que estar moviendo y eso, y las relaciones, pero nos hemos topado con unas bandas muy chéveres como Too Many Zoos, fuimos a ver Bomba Serio como para apoyar la colonia colombiana, y obviamente no nos podíamos perder Caifanes, Caifanes ha marcado toda la vida, yo crecí en los 80 y los 90, toda la banda alternativa y nos marcó mucho el rock en español, yo que soy el más viejo de la banda. Oigan pues muchas felicidades por participar en este Vive Latino, festejando 20 años de historia, y muchas gracias por acompañarnos aquí, que vengan un montón de alegrías, y sobre todo mucha música, y un fuerte aplauso para Sonos Love, a través de Irresponsable TV, desde el mismísimo Foro Sol de la Ciudad de México, está Chucho en la conducción, Nachito, Perlita y Foco en la producción, este es Jorge Baca, y nosotros nos seguimos conectando a través de Irresponsable TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!